Música Esa noche cuando me dejaste Sonriendo tú te alejaste Ay que golpe sufrió mi corazón Fuiste mala con mis sentimientos Estoy viendo como estás pagando Y aquellos tiempos que me hiciste sufrir Sigue pagando y grata sin corazón Lo que se siembra siempre se cosecha Esta vida, todo lo que se hace Tarde o temprano se tiene que pagar ¿Qué dices? Estoy viendo como estás pagando Y aquellos tiempos que me hiciste sufrir Sigue pagando y grata sin corazón Lo que se siembra siempre se cosecha Mentiras, engaños, traiciones solo existen En ese es tu corazón Sufriendo, llorando, sin grata Pero te juro, muy pronto te olvidaré Pero te juro, muy pronto te olvidaré Con mis canciones Sigo llegando al corazón del pueblo peruano Va el saludo cordial Para Huanca Melica Hayan mucho Para Huanca Para toda la familia de Cangaño Víctor Pajardo Para otros Uripa Andahuaylas Abancay Uruguasi Lima Tambo Anda Poderosa Toda la familia de Cangaño Víctor Pajardo Toda la familia de Cangaño Sabre Esperas